El gran Elkin Lago. Hola, buenos días, saludo cordial. Candidato, creo que una de las casas o sitios donde después de la vía que he visitado ha sido el estadio y uno se pone a observar, y lo digo, no soy vocero de nadie, pero se habla mucho con los venteros, mucho no duerme de entender que con la posibilidad de remodelación del estadio muchos pueden salir. ¿Qué sabe usted del tema que ha preguntado con esa alianza público-privada que se habla por estos días qué va a pasar con el estadio? Porque se llevan semanas, meses, hasta años pensando en renovar el estadio y nada de nada. ¿Qué podemos hablar de la sanación? Por una acción judicial, el proceso está frenado. Pero Elkin, voy yo que nos encontramos tanto en el estadio, y usted que es amigo de todos los venteros, amigo nuestro, pregúntenle quién fue el que realmente les dio la oportunidad de que las utilidades de esas ventas fueran para ellos y no para unos privados, donde hace más tantos años les habían entregado a Edo la administración y básicamente la explotación de los espacios del estadio que van del municipio. Es que yo conozco esa realidad. Es que cuando estuve de alcalde, fuimos nosotros como equipo los que logramos dignificar el trabajo de las personas, tanto afuera como adentro del estadio. Y yo he hablado con ellos, ellos me llaman y están preocupadísimas, y tienen todo el derecho de estar preocupados. Me reuniré con ellos los próximos días, y a nosotros también nos preocupa ese proceso que lleva a mi alcaldía a través de esa alianza pública o privada. Lo revisaremos con lupa, y por supuesto, de nuevo, muy respetuosos están entre las decisiones judiciales. La decisión judicial hoy es frenar ese proceso hasta que no se escuchen a todos los venteros y se surten el proceso. Esperemos que la alcaldía no lo haga. Yo hablaré con ellos, pero ellos saben cuál es mi posición. Estamos hablando de cientos de familias que viven básicamente de eso, y que son los que han sacado delante de las familias alrededor de un trabajo que no es fácil ni siquiera. Ustedes los conocen. Hablen con ellos, ellos me llaman, allá estaremos hablando con ellos, y vamos a escucharlos. Si la alcaldía actual no lo escucha, nosotros sí lo vamos a escuchar, como ya lo escuchamos cuando nosotros estamos en la alcaldía. Y revisaremos en qué va el proceso de la alianza público-privada. Gracias por ver el video.